Número 6 Mirando y mirando despertadores proyectores, por fin vi con este modelo. Cosas positivas. Se ve perfectamente la proyección en el techo. La proyección se puede apagar y se puede cambiar su ángulo y girarla a 180 grados. La hora de la pantalla tiene dos niveles de luz, y se puede apagar sin problema, y que solo se vea la proyección o viceversa. En caso de que se corte la luz, se le puede poner una pila de botón, que no viene incluida. Muy buen despertador. Totalmente recomendable. No le he encontrado ningún punto negativo. De hecho me parece super configurable que se pueda quitar la luz de la pantalla, y apagar el proyector a tu gusto, y con la pila nunca se pierde la hora. También es importante que la pila se puede reemplacer fácilmente, por lo tanto, alargamos la vida del producto al máximo. 5. Despertador comprado para mi hija. Lo quiero para que empiece a despertarse sola, y tenga conciencia de cuando puede llamar a mamá y a papá los fines de semana. Visión de los números muy bien. Al estar conectado en chufe, sin problemas, de hecho vale para luz de cortesía nocturna. La radio muy bien. Coge muchísimas emisoras y el volumen desde muy bajito a bastante alto. La proyección también muy bien. Puede rotarse si lo ves al revés. De momento cumple y es lo que quería. 4. Este radiodespertador proyecta la hora en la pared o en el techo. Gracias al ángulo de proyección ajustable y el control del enfoque, verás la hora exactamente donde deseas y siempre con una nitidez perfecta. Olvídate de la sintonización manual. Gracias al sintonizador analógico puedes encontrar fácilmente tus emisoras de radio favoritas, y acceder rápidamente a ellas al almacenar hasta 10 frecuencias, FM-5 y AM-5. Radio despertador mejorado con conexión USB que te permite cargar el smartphone. No te quedes nunca sin batería. Este radiodespertador incluye dos ajustes de alarma diferentes. Despierta con gentileza con la radio o con hermosos sonidos de la naturaleza. También dispone de volumen de zumbador progresivo y funciones de aplazamiento ampliable. Estilo elegante con pantalla con acabado de espejo. Se ajusta a la perfección a la decoración de tu habitación. Número 3 Todo en uno no solo un reloj despertador, sino también una radio FM y una estación de carga USB. El radio despertador digital puede almacenar hasta 30 estaciones de radio FM, FM-86, 0 MHz a 108, 0 MHz. Use el temporizador para dormir, 5, 90 minutos, del radio reloj. Se apagará automáticamente después de que se duerma. Este despertador digital está equipado con una salida USB de 5 voltios 1, 2A, que puede cargar su teléfono móvil y tableta. Pantalla totalmente regulable Este reloj despertador de mesa de noche le permite configurar el brillo entre 0, 100% según su comodidad. Simplemente presiona el control deslizante de atenuación para ajustar el brillo que desee. La pantalla curva es elegante y compacta, y encaja bien junto a una lámpara en nuestra pequeña mesita de noche. La lectura digital estándar en azul suave es agradable a la vista. Despertador Proyector Flexible Presiona el botón Proyector para proyectar el Número 2 Lo compré para que mi hija viera la hora por la noche cuando se despertaba, y así supiera la hora y no viniera a preguntar a las 4 de la mañana. Cumple perfectamente la función. Además, los 3 niveles del proyector ayudan para dejarlo fijo a la noche en el más bajo. La pantalla se apaga por completo así que nos viene muy bien. No hago uso de la radio ni el despertador. Número 1 Me gusta que se pueda graduar la intensidad de forma sencilla, e incluso que se apague la luz. Perfecto. El proyecto en infrarojo se ve perfectamente y se proyecta de lujo. Buena compra. Y para colmo tiene la posibilidad de carga el móvil con el puerto de USB adicional que tiene. Contento con él. ¡Gracias por ver el video!